El Amanecer El Amar de guerrillero, sandinista y el don De un arte imperialista, nica de corazón No puede el opresor silenciar un solo canto El águila no puede vencer el huerta barranco Aquí seguiremos luchando por la paz Que Nicaragua siga viviendo en libertad Unimos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Inclama por patria, justicia, amor y libertad Unimos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Inclama por patria, justicia, amor y libertad Somos esa fuerza de lucha inclaudicable Generoso en la victoria y en el combate implacable Un pueblo respetable Que forja su destino No se venden ni se rinden los cachorros de San Dino La juventud que aprecia la paz que conquistaron Nuestros héroes y mártires que un día nos negaron Y así porque dejaron ese ejemplo libertario Por eso celebramos este 40 aniversario No puede el opresor silenciar un solo canto El águila no puede vencer el huerta barranco Aquí seguiremos luchando por la paz Que Nicaragua siga viviendo en libertad Unimos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Inclama por patria, justicia, amor y libertad Unimos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Inclama por patria, justicia, amor y libertad El amanecer ya no es tentación La oscuridad de este pueblo venció Ganamos la paz con la fuerza de Dios Cumplemos la gesta de aquel que cayó Somos esa fuerza con la vocación de luchar Por el pueblo con dedicación El mar de guerrillero, sandinista y el don Y un antiimperialista, nica de corazón Con amor a la patria, trabajamos por ella Somos el pueblo guerrillero de esta Nicaragua bella Que frente camarada, que muestra la victoria Y con nuestro comandante seguimos haciendo historia No puede el opresor silenciar un solo canto El águila no puede vencer el huerta barranco Aquí seguiremos luchando por la paz Que Nicaragua siga viviendo en libertad Unimos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Enclama por patria, justicia, amor y libertad Unidos en un campo de hermanos Al cielo levanta tu mano Enclama por patria, justicia, amor y libertad Unidos